Con alma, corazón y vida Jorge Orlando Yo lloraré por esa ingrata Que se ha marchado, ¿qué voy a hacer? Con sus promesas que eran falsas Ha destrozado mi género amor Yo lloraré por esa ingrata Que se ha marchado, ¿qué voy a hacer? Con sus promesas que eran falsas Ha destrozado mi género amor De arriba abajo te buscaba Con la esperanza de que vuelvas Y ya cansado de buscarte Una cantina era de hogar Mi corazón ahora tiene Una razón para vivir Y ahora canto de alegría Y soy feliz con otro amor Y ahora canto de alegría Y soy feliz con otro amor Jorge Orlando No lloraré por esa ingrata Que se ha marchado, ¿qué voy a hacer? Con sus promesas que eran falsas Ha destrozado mi género amor No lloraré por esa ingrata Que se ha marchado, ¿qué voy a hacer? Con sus promesas que eran falsas Ha destrozado mi género amor De arriba abajo te buscaba Con la esperanza de que vuelvas Y ya cansado de buscarte Una cantina era de hogar Mi corazón ahora tiene Una razón para vivir Y ahora canto de alegría Y soy feliz con otro amor Y ahora canto de alegría Y soy feliz con otro amor Mi corazón ahora tiene Una razón para vivir Y ahora canto de alegría Y soy feliz con otro amor Y ahora canto de alegría Y soy feliz con otro amor